¡Má! ¡Papá! ¡Arriet! Traje a la vieja yegua y la carreta, tal como me lo pediste. Nunca los usan. ¿Vamos ya? No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí están! ¡Agáchense! ¡Arre! ¡Te atraparé! ¡Estamos bien! ¡A los caballos! ¡Harriet Tubman! ¡Te atraparé! Antorchas, héroes de la fe La historia de Harriet Tubman Me llamo Harriet Tubman Y desde el día en que nací, fui propiedad de mi amo, Anthony Thompson Como mis hermanos y hermanas, y ma y pa también No sé mi edad porque cuando nace un esclavo, es como si naciera un caballo o una mula A los amos les da igual el día en que nacemos Se ponen contentos porque entonces tienen un esclavo más que trabaje gratis para ellos O para venderlo en el mercado Ojalá pudiera decir que somos pocos, pero no Hay esclavos por todo el país Es que no había de otra Pero yo sabía que estaba mal Sabía que no era el plan de Dios Lo sabía Desde que era chica 1828, Maryland, Estados Unidos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pues por favor! ¡No lo damos! ¡Silencio! ¡Ya basta de tanto escándalo! Oh, cómo me molesta que den tanta lata Irán con el grupo que estamos enviando rumbo al sur ¡En marcha! Sí, patrón ¡No! ¡Mamá! ¡Sofi! ¡Lina! ¡Oh, señor Jesús! ¡Mis pequeñitas no! ¡Lina! ¡Mamá! Por favor, no me quite a mis niñas, patrón ¡Lina! Tranquila, ma ¡Mamá! Ya, ya, ma No podemos hacer nada Ya se calmará al ratito, señor Espero que sí No vaya a ser que se retrase la cena ¿Por qué? ¡Harriet! Ni siquiera les dejaron despedirse ¡Harriet! ¡Cállate ya! ¿Por qué? Porque rendirán un buen dinero Y ahora de vuelta al trabajo ¡Pero está mal! ¡Harriet! ¡Está mal! ¡Venga acá ya mismo! Ahora sí que has hecho enojar a la patrona Y a ti, Ben Más te vale controlar a tu cría Si no quieres ganarte unos buenos azotes Perdóneme, mi señor Espero que la patrona pronto esté mejor ¡Vamos! A ayudar a Ma en la cocina ¡Harriet! Uno de estos días, papá Te prometo Que me iré de aquí Uno de estos días Seré libre Todos lo seremos ¿Y cómo crees que lo lograrás? No sé cómo ni cuándo Pero rezaré hasta conseguirlo ¿Y crees que Dios escuchará a una esclava? Escuchó a los esclavos en Egipto ¿Les envió a Moisés o no? Bueno, pero hasta que llegue Moisés El látigo del faraón seguirá azotándolos para mantenerlos a raya Escúchame, hija mía No le hagas caso Tú sigue confiando en el Señor Como te lo enseñé Pon tu esperanza en el Señor Veinte años después El tiempo fue pasando y Spencer, el capataz, guardó su promesa Y yo también guardé la mía Recé Y recé Y recé Y recé Señor, aquí estoy Aún cosechando tabaco en las plantaciones del amo Mientras él no hace más que vernos trabajar Y Señor, otra vez acudo a ti para rogarte Por favor, deja que el amo coseche su propio tabaco y déjanos en libertad ¿Aún rezando, hermana? El buen libro dice Oren sin cesar Dios guarde que en el cielo haya siquiera un momento en que un ángel no se presente ante Jesús y diga Señor, es Harriet otra vez Espero que en algún momento se canse de que le dé tanta lata y me deje salir en libertad Pues espero que ese día llegue pronto Muy pronto Amén, hermano Señor Jesús, aquí Harriet pidiéndolo de siempre Y la rebelde aquella, Harriet ¿Qué tal van las cosas con ella? Es fuerte, aguantadora Salvo esos desmayos que le dan Que no le darían si no le hubieras dado aquel golpazo en la cabeza Iba dirigido al esclavo ese que quería escaparse Pero se lo merece por haber intentado protegerlo Bah, igual la venderá a muy buen precio Me alegro Porque justamente los venderemos a ella y a sus dos hermanos Dentro de unos días Al parecer Dios no respondió a tus oraciones Y dale con los desmayos Niña querida, ¿te encuentras enferma? Lo siento, señora Lo... Regresaré a mi trabajo enseguida Pero, si te acabas de desmayar ¿Y qué es esa cicatriz que tienes aquí? Nada, señora ¡Muchacha! Estoy bien, regresaré a mi trabajo Escúchame, si alguna vez necesitas una amiga O un boleto para el tren clandestino ¡De vuelta al trabajo! ¿Tren clandestino? Dije que... Ligo más abajo, Casa Blanca, Ventanas Verdes ¡A trabajar! ¿Lo recordarás? ¡Ah! ¿Esta esclava la está molestando? ¿Molestándome? No, solo... Entonces siga su camino Ella tiene cosas que hacer Sí, claro Yo me voy Que Dios lo bendiga Dios los bendiga a ambos Debe de ser uno de esos cuáqueros locos Y tú... Amo Spencer Esto le ayudará A volver al trabajo Está bien Ni pienses en descansar Hasta que termines el trabajo ¿Entendido? ¿Desmayos o no? Esa mujer Dijo que si necesitaba ayuda Acudiera a ella Tal vez Dios esté respondiendo A tus oraciones ¿Por qué lo dices? Porque nos están vendiendo Dentro de unos días ¿Pero y qué será de pa y ma? ¿Acaso crees que no me parta El alma dejarlos? Pero es que no podrían caminar tanto De todos modos Nos están vendiendo Igual nos van a separar ¿Y qué? ¿Y qué si es una trampa? Si esa mujer tiene malas intenciones Ya sabes lo que le hacen A los que tratan de escaparse Solo si los atrapan Vamos Podemos ayudarnos El uno al otro a escapar Vamos ¿Qué esperas? No No puedo Ven Yo tampoco Es demasiado peligroso Mejor regresamos Harriet No puedo volver a eso Harriet Por favor Por favor ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué alguien tendría que elegir Entre su familia Y su libertad? ¿Por qué tendría que elegir? Ayúdame a regresar a mi familia Cuando sea buen momento Por favor Necesito un boleto Para ese tren clandestino Querida niña Has huido Alabados El señor Debes irte ya No hay un minuto que perder ¿Pero dónde está? Pasa por debajo de la casa ¿Debajo de la casa? El tren Él me llevará al norte Oh niña Niña querida No hay ningún tren ¿Cómo que no? No es posible Tendré que regresarme Niña Tranquilízate No te he engañado El tren clandestino Es una ruta Un camino De casa en casa De amigos en amigos Y si lo sigues Te llevará hacia la libertad Pero Debes irte ya Pues tendrás que viajar Por las noches Al cobijo de la oscuridad Y la travesía Será muy larga Qué bueno que No te he engañado Gracias. 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 Bueno, eh, a vosotros por favor. Está igualito. ¡Gloria, Dios! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Tanto tiempo me pregunté cómo sería cuando fuera libre que me miré las manos para ver si algo había cambiado. ¿No? Las mismas manos gastadas. Los mismos pies cansados. La misma... ¡Una sonrisa en mi rostro! ¡Oh, Señor Jesús! Tengo una sonrisa y lágrimas de felicidad. Lloro de felicidad. Lágrimas de felicidad. Y en ese momento, le desee lo mismo a cada esclavo del mundo. Les desee la libertad a todos. ¡Aquí está tu salario! ¡Vámonos! ¡Increíble! Primera vez que me pagan por lavar platos. ¡Qué bueno es ser libre! ¿Dónde dijiste que íbamos? Los esclavos libres nos reunimos con William Steele. Él es parte del tren clandestino y nos ayuda una vez que llegamos aquí al norte. Dijo que nos tiene noticias. Esperemos que sean buenas. Me temo que no lo son. El gobierno aprobó la ley de los esclavos fugitivos. Quiere decir que pueden arrestar a cualquier exesclavo y enviarlo de vuelta. ¿De vuelta? ¿Por qué? Porque el gobierno dice que los esclavos son propiedad de sus amos y que, al escaparse, los esclavos están cometiendo un robo. A sus propios amos. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Lo más seguro es huir de los Estados Unidos hacia Canadá. Pero nos tomará varias semanas extender el tren clandestino hasta allá. ¿A Canadá? Pero queda más de 300 millas de aquí. Harriet, me temo que te tengo más malas noticias. Nos enteramos de que están vendiendo a tus hermanos aún más al sur. ¡Ay, señor! Lo... lo siento. Debo irme de aquí cuanto antes. Pero, tal como les dije, nos tomará varias semanas trasladarlos a todos a Canadá. ¿A Canadá? No, yo no voy a Canadá. Me voy a buscar a mis hermanos. ¡A tus Harriet! Con la nueva ley, habrá cazadores de recompensas por todas partes. Estarás jugándote tu libertad. Lo sé. Pero Dios me bendijo con la libertad y ahora mis hermanos la necesitan también. Siento en mi corazón la voz de Dios diciendo, Ve por ellos, Harriet. Así que, eso haré. El amor de Dios a veces nos mueve a hacer cosas peligrosas. Y regresar casi me cuesta la libertad en más de una ocasión. Pero el buen Jesús me ayudó, como siempre. Aunque también me llevé una buena sorpresa. Harriet. Recibiste mi mensaje. Debemos partir. ¿Y estos? Oyeron que venías. Y todos quieren su boleto para el tren clandestino. Necesitamos ayuda. Personas capaces de acompañar a otros en la vía clandestina, pero es que no tenemos... ¿Sí? Eh, es Harriet. Harriet, la... ¿Capturaron? ¿Está viva? Oh, eso que sí. De hecho... Harriet, volviste. Por la gracia de Dios. Y te trajiste contigo a tus hermanos. Así es. Y algunos más. Pero... Oyeron que venía y... No pude dejarlos atrás. Ahora... ¿Decías que buscabas ayuda para rescatar a más esclavos? Yo estoy lista para regresar por más. Meses después. ¿Cuántas pérdidas tenemos? Trece. Y eso solo en los últimos dos meses. Ocho. Diez. Están desapareciendo por todas partes. Pues algo no está bien. Llévate el caballo. Claro que no está bien. Es ese esclavo libre del que todos andan hablando. Su libertador. ¿Esclavo libre? Dicen que regresa a buscarlos y se los lleva a la tierra prometida. Le llaman... Moisés. ¿Cómo le dicen? No, ¿qué oyó? Lo llaman Moisés. ¿Moisés? Moisés no es un hombre. Ya sé que nos confirmaron que están vendiendo a tu familia, pero no puedes regresar. Harriet, están por todas partes. Y dice que andan tras la pista de... Una mujer negra que no sabe leer. Entonces, ¿no estarán buscando a un hombre que sí sabe leer? No. Si Dios quiere, regresaré en unas semanas. Y primero Dios, traeré a más esclavos que buscan libertad. Esta es la primera vez que simplemente no te creo, Ben. Verás. Al parecer, tú, Harriet, es este Moisés la persona que ayuda a los esclavos. De todas partes a escaparse. Y tú dices que no la has visto. Que no sabes dónde está. Es la purita verdad. Pues, veremos lo que opina el juez. ¿El juez? Sí. Las autoridades quieren interrogar a Ben. Averiguar qué sabe. Claro. Yo, eh, no conozco a ningún esclavo que haya ganado un juicio. No sé tú, Spencer. Ja, ja, ja. Yo tampoco. Piénsatelo, Ben. Aún falta una semana para el juicio. ¿Crees que funcionará? No hay nadie a quien Harriet quiera más que a sus padres. Apenas sepa que su padre podría ir a la horca, aparecerá. Y nosotros estaremos listos para recibirla. Ojalá que sí. Ajá. Estaré aquí esperándola. Y también mi recompensa. Ja, 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 ja. ¿Y ahora qué hacemos? Solo Dios lo sabe, ma. Mejor oremos. Pongamos todita nuestra confianza en Él. Tendrá que ayudarnos. Algo anda mal. Algo les está pasando a pa y a ma. Una semana más tarde. Me llenas todas esas canastas antes del atardecer. Y Ben. Procura dormir bien. Que tienes que estar bien despejado para el juicio. Ja, 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 ja. Esta noche me toca guardia, así que me voy a descansar. Échales un ojo. Cuente conmigo. Y Emmett, encilla los caballos esta noche. Moisés aún no aparece, pero apuesto a que lo hará antes del amanecer. Los tendré listos. ¿Novedades? Nada. ¿Seguro que no pasó nada esta tarde cuando me fui? ¿Nada fuera de lo normal? Nada. Aparte de esa vieja cuáquera y sus gallinas. ¿La cuáquera? La que vive allá abajo. Andaba con sus gallinas. Buenas noches, señora. ¡Ay, no! ¡Mis gallinas! ¡Mis gallinas! ¡Atrápelos, cuáquera! ¡Que no se le escapen! ¡Mis gallinas! Aquí están, señora. Dios se lo pague. La despaché rápido. Los esclavos regresaron a sus tareas. Cantando como siempre. Cuando Israel estaba en la tierra de Egipto. Cuando Israel estaba en la tierra de Egipto. Cuando Israel estaba en la tierra de Egipto. No se llaman. No se llaman. Mirá en la tierra de Israel. Resolví en la tierra. ¡Seguro, tés! Here isadoxia. ¡Que no se llaman. El pueblo va, Ah,ü spikes! Moisés, way down in Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Moisés. A los caballos. ¡Mapa! ¡Harriet! Traje a la vieja yegua y la carreta, tal como me lo pediste. Nunca los usan. ¡Vamos ya! No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí están! ¡Agáchense! ¡Arre! ¡Te atraparé! ¡Estamos bien! ¡A los caballos! ¡Harriet Tubman! ¡Te atraparé! ¡Arre! ¡Arre! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Ay! ¡No te dije que ensillaras los caballos! ¡Lo hice! ¡Le encargué a Ben que se ocupara! ¿Le encargaste a quién? ¿Cómo puede ser tan...? ¡Arre! 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 ¿Qué pasó? Nada. Creo que se me olvidó ensillar los caballos. ¡Viajaremos de noche! ¡Pensilvania! 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 La libertad... ¿Cómo es? Pronto lo verás, Ma. Gracias a Dios... muy pronto lo verás... Tras escapar con las justas, Harriet y sus padres llegaron hasta Canadá Y más adelante, cuando ya era seguro, se instalaron en Nueva York Allí, sus padres probaron la libertad en sus últimos años de vida Arriesgando su propia libertad, Harriet continuó sus viajes clandestinos hacia el sur Y rescató aproximadamente 300 esclavos Continuó en su cruzada por la libertad para todos los esclavos E incluso sirvió como enfermera, lavandera y espía durante la guerra civil La cual a la larga concluyó con la abolición de la esclavitud legal en los Estados Unidos A pesar de su heroísmo y del reconocimiento que recibió por su infatigable trabajo Harriet vivió el resto de su vida en la pobreza Su determinación y el amor abnegado que manifestó por los esclavos Sigue siendo fuente de inspiración para muchos en todo el mundo No fui yo, fue el Señor Yo siempre le dije, confío en ti No sé a dónde ir o qué hacer Pero sé que me vas a guiar Y siempre lo hizo Harriet Tubman Me la Gracias por ver el video.